...que ayer por la noche, después de una tira de trabajo intensa por la frontera del gobernador del estado, al arribar a esta ciudad, convocó a los directores de primero y segundo nivel para que acudieran de inmediato al Palacio de Gobierno. Esto con motivo de una reunión para afinar detalles y saber cuál sería el destino del gobierno que encabeza durante el 2014. Se habla alrededor de este encuentro con los responsables de las diferentes áreas que dependen de esta administración de posibles errores. Aunque al finalizar este encuentro en Palacio no se dieron detalles al respecto de lo que se trataron en esta enterrona, como se pudiera decir. Lo que sí llamó la atención fue como alrededor de las seis de la tarde, varias unidades, camionetas empezaban a arribar al Palacio de Gobierno para estar reunidos todos cuando el gobernador del estado regresara a esta ciudad, después de estar allá en la fronteriza Ciudad Juárez. En más detalles y con motivo de festejos, ayer en los principales municipios, obviamente Chihuahua, Delicia, Totemo, Nenes, Camargo, Parral, hicieron lo propio para reconocer a los guardianes del orden, a los policías con motivo de su día. Y pues bueno, los presidentes municipales de aquellos municipios hicieron lo propio con los policías, teniendo una reunión de acercamiento con ellos, donde les dijeron lo importante que son para la administración pública particularmente. Acá en la ciudad de Chihuahua hubo una reunión muy temprano, en donde tuvieron la oportunidad de participar en una misa de acción de gracias, en donde estuvo el ingeniero Javier Garfio y todos sus colaboradores, después de un desayuno. Y para continuar con el pago del impuesto predial, en donde al ingeniero Javier Garfio le correspondió hacer referente a 12.800 pesos, al lugar en donde tuvo que hacer el pago Alejandro Gaby, lo acompañaron sus principales colaboradores, aunque se comentó mucho que ellos lo hicieron en lo oscuito, como luego se comenta, porque aprovecharon justo el momento en el que el presidente municipal hacía el pago y la fotografía y el encuentro con los medios de comunicación para hacer sus movimientos sin que fueran notados por el resto de los medios de comunicación. Habrá que ver si les hicieron un descuento o simplemente fueron a hacer presencia y cumplir con el trámite y la foto o con la solicitud de su jefe, el ingeniero Javier Garfio. Vamos con más información, de información desafortunada, y es que ayer por la tarde cinco personas resultaron baleadas en el cruce de las avenidas Pietro, Luján e Industria, acá al norte de la ciudad. En dicho lugar fallecieron dos de los lesionados, quedando solo tres con vidas de considerable gravedad. Se un trascendió más tarde los nombres de las personas que fallecieron, es Alfredo Martínez Ballesteros, de 33 años, y Ramón Chávez, de 23 años. O sea, más tarde, alrededor de las seis, se notificó la muerte de un jovencito de 14 años quien resultó herido tras la balacera en aquel lugar. Desafortunadamente falleció ya cuando estaba siendo atendido en el hospital central. En información de recaudación de dinero, es Óscar Núñez Morales, jefe del departamento de casetas en el estado, quien informó que las 11 visitas registraron ingresos de 24 millones de pesos. Lo anterior, durante el periodo vacacional, que prácticamente está finalizando, compañeros. Es la información total, punto com, punto MX, desde la capital del estado. Muy buenos días. Perfectamente, muchísimas gracias, muy completo tu reporte, Israel. Alejandro, al pendiente de la información. Un abrazo, Israel. Gracias.